En lo que va del año en Sonora se han detectado y destruido 70 plantillos de marihuana, así lo dio a conocer el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar. Indicó que la siembra de marihuana ha bajado en Sonora, esto en comparación a otros años, y que esto se puede deber a que en algunas partes de Estados Unidos se ha legalizado su consumo. Puede ser eso ya, que estén cambiando de rubro los delincuentes, pero el análisis y el diagnóstico, les comento, se los puede dar la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Estatal. Señaló que los últimos plantillos fueron encontrados en la región de Tres Ríos, cerca de los límites de Chihuahua. Puntualizó que el mayor número de plantillos de marihuana han sido localizados en la región de Álamos y Yécora. Agregó que en esas acciones no se ha detenido ninguna persona y que solo se han ubicado y destruido plantillos. Martín Vallejo, Meganoticias.